Bueno, a mí lo que me impresionó era armar la antena tan elevada, de más de 100 metros. Yo paraba en la punta de cada poste para enganchar con los brazos, en pernal. Entonces tenía mucha agilidad, entonces eso me favoreció para seguir adelante, tal como iba creciendo la torre, hasta terminar el armado de la antena. La música que se eligió para identificar a la televisora fue la misma que la de su empresa de origen, Radio América. Esta fue Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, pero en una versión mucho más moderna, interpretada por el músico Joe Reichman y orquesta. Fue así que tras arduo trabajo y algunas postergaciones, se fijó como fecha de inicio de operaciones de América Televisión, el 15 de diciembre de 1958. Música 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 Gracias por ver el video.